¡Hurray! Ha crecido con nosotros, un joven líder popular Quiere mostrarnos el futuro y a tu lado caminar Tu familia es nuestro pueblo y por él trabajará Nueva fuerza, nuevo frío Es el tigre de probada integridad ¡Volver un peño, va! ¡Volver un peño, va! ¡Es el tigre, vencelo! ¡Es el tigre popular! ¡Volver un peño, va! ¡Volver un peño, va! Vamos a hablar con ustedes ahora, una persona que también ha estado haciendo una agenda de trabajo en el Senado de Puerto Rico y que todos nosotros, ¿verdad? Que cariñosamente, pues, le queremos mucho en este pueblo de Bayamón Con ustedes, Juan Eugenio Hernández Mayoral ¡Volver un peño, va! 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 en el 2008 y con buena llana vamos a ganar Bayamón en el 2008 y quiero agradecerle al secretario Pereira todos los esfuerzos que está haciendo aquí en la ciudad de Bayamón muchas gracias Pereira aquí esta noche veo muchas caras conocidas muchas caras de buenos amigos de gente genuina del partido popular democrático de gente que lo que quiere es lo mejor para nuestro país de gente que quiere que Aníbal Acevedo Milán vuelva a ganar en el 2008 porque nuestro gobernador ha estado bajado de campana en campana en estos pasados tres años la semana pasada inauguramos la llave 800 para tu negocio esa llave que le da poder a la gente para que establezca su negocio y de esa vez pueda crear empleos para los puertorriqueños y ahora la próxima semana vamos a inspeccionar las obras de Bayamón 2010 donde vamos a celebrar los centroamericanos y vamos a recibir la transferencia del aeropuerto de Rupert Roach de mano del gobierno federal o sea que este gobierno está trabajando y este gobierno va para adelante y como ustedes saben este 9 de marzo se celebra la primaria en todo puerto rico y es bien importante que cada uno de ustedes por lo menos busque a 5 o 10 amigos y los lleve a votar ese 9 de marzo porque hay que darle los hombres y mujeres que necesita el gobernador de puerto rico para confrontar la papeleta del pnp porque imagínense lo que ofrece el pnp ofrecen desde tomar y ver a chance a jorge de castrofón y aquí en bayamón ofrecen a carmelo río y a vitalia padilla imagínense ustedes así que todo eso para afuera que va y revoluir para afuera que va así que somos muchos así que voy a terminar exhortándonos nuevamente a que el 9 de marzo vayan a votar yo soy el número 6 en la papeleta tenemos 12 buenos populares no hay ni uno malo todos son buenos todos son buenos pero ustedes tienen que escoger 6 y acuérdense de ese número el número 6 que soy yo en la papeleta muchas gracias un aplauso fuerte vamos a mi Eugenio Hernández vamos para adelante vamos para adelante ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!